¿Quién puede sanar el corazón? ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién es el que brilla más que el sol? Él es mi Señor y Salvador Jesús, no hay nadie como tú Los cielos cuentan de tu majestad Cuán grande es tu bondad Jesús, no hay nadie como tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre es inigual Jesús ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó? ¿Quién su vida entera entregó? Él es mi Señor y Salvador Él es mi Señor y Salvador Jesús, no hay nadie como tú La tierra cuenta de tu majestad Cuán grande es tu bondad Jesús, no hay nadie como tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre es inigual Poderoso eres tú Tu gloria es por la eternidad Digno de adorar Tú eres santo Dios Poderoso eres tú Tu gloria es por la eternidad Digno de adorar Tú eres santo Dios Jesús, no hay nadie como tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre es inigual Tu nombre es inigual Jesús, no hay nadie como tú Los cielos cuentan de tu majestad Cuán grande es tu bondad Jesús Jesús Jesús